Cada primero de marzo desde el 2008 se conmemora el Día Mundial del Reciclador, establecido tras el Encuentro Mundial de Recicladores de Oficio celebrado en Colombia y en el que fueron convocados 34 países. Su origen lo explica Bertoldo López, coordinador de la Mesa Nacional de Recicladores. En realidad que fue una fecha bastante difícil porque es una fecha donde fueron asesinados un grupo de compañeros recicladores en Colombia. Estos fueron asesinados en una universidad y sus organismos fueron utilizados como experimentos y como venta de órganos. Entonces esta fecha surge en homenaje a ese grupo de compañeros recicladores en ese tiempo y fue aprobado por un total de 34 países en Colombia también donde se decidió que el primero de marzo se iba a nombrar como el Día Internacional de los Recicladores de Base. López expresa que el trabajo del reciclador debe ser destacado, ya que aportan a la conservación del medio ambiente así como a la economía del país. Esta es una fecha en la cual los recicladores debemos demostrar o tratar de visibilizar nuestras acciones, ya que nuestras acciones son de mucha importancia, inclusive para la economía de muchos hogares, para la protección del medio ambiente y también para la misma economía de nuestro país. Si no fuera el trabajo que nosotros realizamos acá en Nicaragua, nuestro lago estuviera más contaminado de lo que ya pudo haber estado, porque todo ese material que nosotros extraemos de los desechos fuera a parar directamente a ese manto. ¿Verdad? Algo muy importante. Entonces, esto es parte de nuestras acciones que nosotros realizamos. nuestras comunidades, por el trabajo que nosotros realizamos hoy en día, están un poco más limpias. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.